He titulado mi tema hoy, tu milagro está delante tuyo. Dice así, Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que todo el pueblo de Israel lo obedeció haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Lo que continúa el libro de Josué, capítulo número 1, dice así, Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que yo les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que yo les he dado. Es tu palabra, Señor, por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús. Aquí hay un momento cumbre en la historia bíblica porque ni más ni menos nos relata la muerte del gran líder del pueblo de Dios que acaba de morir, es Moisés. Eso genera un dolor muy fuerte en el corazón de la gente. Entienda usted, por favor, que había un vínculo afectivo muy marcado con Moisés. Un hombre de un calibre extraordinario, claro, con las limitaciones de todos los seres humanos, pero un hombre que había engendrado la admiración del pueblo, el respeto, había sido el líder por excelencia. Había todo un trato en la vía de Moisés. Habían pasado muchas cosas desde niño. Y luego él se levanta como el gran líder del pueblo en la antigüedad, conduciendo al pueblo por el desierto. Pasaron una y mil cosas, pero en definitiva lo que había en torno a la imagen de Moisés es admiración, era el cariño, el afecto de la gente, la lealtad de la gente hacia él. La lealtad que había tenido sus conflictos también, porque durante la vida de Moisés habían pasado muchas cosas, la gente vio a gente y por ahí dice cosas y por ahí dice otras cosas. Pero Moisés permaneció en su liderazgo, en su rol de mentor, de padre, y llegó un día, como todos los mortales, en que muere. Y toda la gente está muy afectada, había un periodo de duelo, yo no tengo el tiempo de explicarlo hoy, pero establecido por la Biblia, necesario como para que la gente pudiera procesar ese dolor. Y naturalmente, quien continuaba la labor de Moisés al frente del pueblo, era un hombre llamado Josué, que no era fruto de la improvisación. Josué sabe en su mundo interior que él es un conquistador. La Biblia lleva un nombre con su nombre. Es un conquistador, un hombre joven o de mediana edad, que había sido formado y había sido preparado para continuar esa labor e introducir al pueblo de Israel a lo que era su herencia, la tierra prometida. Moisés había sido su líder, su mentor, le llamaré así, su padre espiritual. Y de pronto muere. Y es muy impactante porque cuando comenzamos a leer el libro de Josué, capítulo número 1, Dios interviene en la historia y se ve que hay algo que pasa en el corazón. ¿Me permite que hagamos un viaje imaginario y lo veamos todo? ¿Puede ser? La gente, el impacto de la noticia, la gente se duele. Hay una etapa donde será permitido, por decirlo de alguna manera, el duelo en la gente. Pero hay uno que está en su manera afectado. Josué es un hombre. La gente tiene mucha expectativa en él. La gente dice, no, tranquilo. Ahí tenemos un hombre que ha sido formado, que ha sido capacitado para este desafío que viene. Así que encontraremos en él seguramente nuestro próximo líder. Josué, entre tantísimas cosas que había habido en la vida, básicamente la esencia de su vida había sido ser un discípulo de Moisés. Y aunque él entiende, y quiero interpretar que es un hombre de agallas, no es un hombre de un temperamento muy sencillo tampoco, pero lo afecta y lo afecta mucho la situación. Y noto yo que el dolor lo paraliza, lo detiene, porque Dios tiene que, si usted lee la Biblia rápidamente parecería que hasta fuera medio cruel el relato. Porque quiero imaginar a un Josué abatido por la pérdida, pero viene Dios, como leímos juntos, interrumpe el escenario y le dice, Josué, Josué, perdón, mi siervo Moisés, ha muerto. Eso era una obviedad, todo el mundo lo sabía. Pero Josué te necesitaba ser confrontado con esa verdad. Le está diciendo, respeto tu dolor, respeto esa cosa interna que llevas dentro tuyo, sentirte desamparado, sentirte huérfano espiritualmente, es comprensible, hasta habla bien de vos, que seas respetuoso y manifiestes el cariño y el respeto a los que tanto te han bendecido. Pero quiero decirte que ahora te toca a vos. Quiero decirte que ahora la responsabilidad es tuya, tendrás que llevar al pueblo a la conquista. Moisés no lo había logrado. Te corresponde a vos enfrentar el desafío. Detrás de tu obediencia hay miles de gente que están esperando ser bendecidas producto de tu actitud. Eres tú el responsable de introducir a esa gente, a esa familia, a esos niños, a las generaciones que vienen, y llevarlo a esa tierra que Dios le había asignado al pueblo en la antigüedad. Pero, aunque él sabe que es un conquistador y que tiene cosas para alcanzar, pero él está sentado. Yo me imagino el cuadro. Viene Dios a hablarle y decirle, hey, se murió Moisés. Son muy nobles tus lágrimas, pero fuiste preparado para esta obra. El dolor es tan grande. La sensación de vacío es tan fuerte. El desarraigo es tan cruel. Y uno piensa que todo se acabó. Y la razón por la que escojo esta historia biblia, que es francamente apasionante, si usted pudiera leerla en todo el contexto de lo que yo intento humildemente explicar en algunos minutos nada más, es que tantísimas cosas nos pasan a los seres humanos, donde a veces el sentido de pérdida, la sensación del desarraigo, cosas que nos pasan en la vida que uno percibe como que le empieza a perder el sabor a lo que viene. Y uno dice, ¿será hasta acá llegué? ¿Será que esto es todo lo que me queda por vivir? Te pasan situaciones en la vida. Mira, Josué, lo único que él podía mostrar en su currículum, si él iba a un trabajo y buscaba un trabajo, él lo único que podía escribir ahí era, yo era un servidor de Moisés. Era su carta de presentación. No tenía otra cosa para decir. Dice la biblia, Josué, coma, servidor de Moisés. Luego le va a decir, Josué, coma. O sea, era su currículum vitae, su patrimonio era ese, haber sido un servidor de Moisés. Y te voy a decir algo, para la época no era poca cosa. Como tampoco es poca cosa que hoy sirvas al Señor, que ayudas a extender el reino de Dios, que tengas un corazón de discípulo, que sirvas en el reino de Dios. Eso era de sumo agrado, pero es lo que él tenía, la gente lo reconocía así. Ahí va el servidor de Moisés. Viene Dios a decirle, Moisés ha muerto, dije, era una viedad. Pero él da toda la impresión en la Biblia que no lo había superado. Y está ahí sentado. Y viene Dios a decirle, quiero que te levantes, que pases el Jordán. Porque hay gente que depende de ti, que todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. En otras palabras, no puedes detenerte por la pérdida. Quiero que sigas adelante. Y yo escojo esta expresión en esta mañana, porque veo que la gente detenida hace las locuras más grandes. Porque tiene tiempo para pensar lo que no se debería pensar. Y lo más tremendo de detenerse en el momento incorrecto de la vida, es que siempre habrá gente que vendrán a tu lado, gente inoportuna, que vendrán a tu fiesta de lástima, no sé cómo decirlo mejor, para decirte, haces muy bien en estar postergado. Haces muy bien en quedarte aquí, porque lo mejor ha pasado. Y gente que te recibirá en el mundo de los cobardes, donde cuando la gente deja pasar las oportunidades y se involucra con la gente incorrecta, que aplaudirá tu cobardía. Y te dirá, haces muy bien en venir a morir con nosotros. Y celebrará tu pérdida y celebrará tu mediocridad. Y te aplaudirán para que te quedes con ellos allí. Pero viene Dios a decirle, necesito que te pongas de pie, porque uno que conoce lo que sigue en la Biblia se da cuenta que la historia no terminaba. Que toda la preparación de Josué había tenido que ver con un propósito que tenía que llevar en los próximos días, en el tiempo futuro. Señora, Señor, quiero que levantes su mano y lo recibas por la fe. Quiero hoy declarar sobre tu vida en el nombre de Jesús. Yo respeto y valoro mucho su silencio con el que usted me mira. Pero quiero que usted sea impactado en su espíritu hoy. Y no es una muletilla, una frasecita hecha del predicador de turno. Si usted le cree a Dios, lo mejor está de camino. Si usted tiene una actitud de fe hoy, de poder superar aquellas cosas que diferentes situaciones de la vida. Acá hay una cosa muy traumática, porque es la separación física de un ser querido. Pero yo podría referirme a tantísimas otras cosas. ¿Qué detiene a la gente? Las relaciones amorosas que se concluyen, que se detienen, que se pierden. Pensaba en la gente que ha perdido, no sé, cosas más del planeta Tierra. Perdido el trabajo o pérdidas circunstanciales, un robo, un problema, una relación de amistad que compartías trabajo y compartías afecto y te abandonaron. Te sentiste estafado. A veces en el mismo servicio a Dios. Oiga, yo tengo muchos años de venir a una iglesia. Y gente que servía a Dios, pero le pasaron cosas. Y de pronto te sentiste que no eras muy valorado. Y te sentís como despojado de un terreno que se te había dado, pero que te ha sido invadido. Y después hay gente que se desenfoca de tal manera que dice, no vengo más porque no me siento apoyado. La pregunta es, ¿para quién lo hiciste? ¿Cuál fue la razón que hacías lo que hacías? Pero bueno, hay veces en la vida porque uno le da tanto valor a estas cosas que empieza a perder su rumbo. Por eso Moisés, que ha muerto, ejerce esta influencia sobre este Josué. Josué le dejó un legado, un ejemplo, una paternidad, una conducta. Pero hay un momento de la vida que Josué no lo entiende. Y viene Dios a decirle, necesito que dejes de llorar. Le está diciendo en esencia, vamos a conquistar. Porque eso es Josué, un conquistador, estaba en su ADN. El dolor, fruto de la pérdida, suele ser sumamente paralizante. Gente que ya no quiere avanzar, no quiere conquistar. Yo quisiera hoy levantarte tu mano como una campeona, como un campeón. Y en medio de las circunstancias que hoy te toca vivir, en medio de un proceso interno que estás viviendo, que a lo mejor no lo sabe ni la cabeza, ni la almohada, perdón, donde depositás la cabeza, tal vez. Ni la gente con la cual comparte la mesa todos los días lo sepa. Y venir una mañana como esta en la iglesia con una y mil preguntas que no la podés decir a otro porque no sabés si corresponde, no sabés si vas a violentar tu secreto, no sabés si tenés que comportar porque están los chicos que te miran, la familia que te mira y decís, ¿cómo? Pero yo quiero levantarte tu mano hoy y decirte que Dios ve, Dios ve lo que nadie ve. Y Dios te habla esta mañana para que te levantes en el nombre de Jesucristo. Y por favor, no es que uno no tenga empatía con la pérdida, con el dolor. Entiéndame, creo que usted me entiende. Estoy tratando de decir, por favor, que no te detengas hoy, que le creas a Dios, que sigas adelante, que aún lo mejor viene de camino, que hay una tierra para ser conquistada. Uno que ya leyó la Biblia podría insertarse a la historia y hablarle al joven Josué, sentadito en su postergación, y decirle, Josué, dale, levantate, hermano. Le podría golpear el hombro. Y decirle, dale, seguí, porque yo lo leí. Lo que viene adelante es francamente emocionante. No es que no respete tu dolor, pero lo que sigue es maravilloso. Y yo quisiera alentarte hoy, levantar tus manos en el nombre de Jesús y decirte, varón, seguí, seguí. Mujer, siga, por favor. Por favor, muchachos, sigan. Dios va a honrar tu fe. Hoy todavía no es el final de nada, a menos que Dios no lo determine. Todavía no es el final de nada. Estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, estamos en las mejores manos. Dios honrará tu fe. Una puerta grande Dios va a abrir. Quisiera hoy que enjugues tus lágrimas. Vuelvo a insistir, no es que tus lágrimas no merezcan respeto. No es que tu duelo no merezca respeto. Es comprensible y aparte necesario. Pero quiero decirte, hay algo más del otro lado de tu obediencia. Hay una puerta que Dios pueda abrir, recibilo por la fe. Y si usted lo cree conmigo, diga, ¡Amén! Intentaré sintetizar lo que sigue. Porque hace muchos años atrás, en el contexto de la historia, este hombre había sido enviado a reconocer la tierra prometida. El libro de Números, capítulo 13, habría muchos textos para leer, pero reduciendo la lectura podría ser del 16 al 20, por ejemplo. El libro de Números. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Números, Moisés le dio por nombre Josué. Moisés se envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte, a través del Neger, hasta la zona montañosa. Escuche, por favor, si usted lo lee conmigo. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en la que habitan. ¿Es buena o es mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿Viven a campo abierto? ¿El terreno es fértil o eres estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras, declara la vida. Dios se escoge a un grupo de hombres, Moisés, doce espías, para ver la tierra que Dios había prometido. ¿Con qué se encontrarían? Y como Dios había declamado y había dicho promesas hermosas, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de oportunidades, de progreso. ¿De cuántos quieren progreso aquí? A mí me preguntan eso, yo le levanto las dos manos, los dos pies, los dos ojos. ¿Cuántos quieren abundancia, prosperidad, oportunidades? Que puertas se abran, recibalo por la fe. Pensa eso de que, no sé si me lo amorezco. ¿Cuántos quieren oportunidades, puertas? Usted se merece lo mejor de Dios, quiero que lo re... El pecado es paralizante, las estructuras pensantes son... Usted debiera haber explotado en un amén, más allá de que le guste o no mi mensaje. ¿Cuántos quieren prosperidad, extenderse, avanzar en la vida? Dios promete eso y los envía, entiendo yo, Moisés, con muy buen criterio, a hacer una valoración de la tierra a doce hombres de fe, para que le trajeran un reporte de ver cómo continuaba la expedición. Ahora, las preguntas con que fueron enviados fueron muy claras, muy claras. Fueron enviados a reconocer la tierra. Observen lo que se plantea. Le dicen, miren, miren si el pueblo que habita la tierra es fuerte o es débil. Claro, por si había una confrontación. Le dicen, fíjense si es poco o es numeroso. Fíjense si la tierra es buena o mala. Si son campamentos, una cuestión militar, ¿no? O son plazas fortificadas. Ah, por favor, valoren la tierra. ¿Es fértil? ¿Es estéril? ¿Hay árboles o no? Y por favor, si pueden traer algún fruto de la tierra, como una prueba de lo que están viendo, tráiganlo. Hubiera sido el tiempo de hoy, muy fácil. Lo mandaba con un dron, con esta camarita, filmaba, no había. Así que le digo, traigan el reporte, alguna cosa, una evidencia de lo que ustedes ven, y nos cuentan cómo le fue. Fíjense lo que dice Números 13, el 31 al 33. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vivimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. ¿Me ayuda el significado de saltamontes? Como una langosta, ¿no? Así nos miraban ellos. El verso 25 dice, volvieron después de 40 días. Y dijeron, el verso 27, ciertamente la tierra es buena, fluye leche y miel. El verso 31, la valoración de 10 de ellos. No podremos, somos fuertes que nosotros. Hablaron mal, el verso 32, dijeron, la tierra traga a sus moradores, son de gran estatura, parecemos langosta. En el libro de Autonomio ellos dicen que, dijeron lo siguiente, las ciudades están amuralladas hasta el cielo. Si usted va al libro, el capítulo 14, número, se lo recomiendo, es fantástico, porque el primer verso, mire lo que genera, mire la realidad que parecía a la Argentina de hoy. Dice así, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Escucha esto, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solamente hubiéramos muerto en Egipto, incluso aquí en el desierto se quejaban, ¿por qué el Señor nos lleva a esta tierra solo para que muramos en batalla a nuestras esposas, a nuestros hijos y nos llevan como botín? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Compiraron entre ellos y empieza toda una locura. ¿Sabes por qué? Por la valoración incorrecta de 10, iba a decir inútiles, pero no lo voy a decir porque un pastor no debe decir eso. De 10 personas con la percepción equivocada, bobos, que inventaron sus argumentos. Es decir, es verdad que en la tierra que iban había presiones, es verdad que no era un desafío sencillo, pero ya ellos le incorporaron conceptos como ciudades amuralladas hasta el cielo. Eso se llama mentira, la exageración es una mentira. ¿Cómo va a haber ciudades que van a estar amuralladas hasta el cielo? ¿Cómo que nos parecemos como langosta? ¿Cómo que? Y sembraron el desánimo y la palabra mala generó a la gente, gritaba y lloraba. Dice que ese es, léalo por favor en su casa. Se escuchaba el griterío de la gente, producto del dolor, de la desesperanza. Pero Josué y su compañero Caleb tuvieron otra percepción de la vida. Ellos dijeron, no, no, es verdad que hay desafío, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es verdad, no podemos subestimar, habrá presiones, pero señores, llevamos una palabra de Dios sobre nuestros lomos. Hay una palabra, es nuestra tierra que Dios nos dio, por lo tanto, el Señor proveerá todas las cosas. Es más, quiero decirles algo, acá traemos la evidencia de la tierra y le trajeron la evidencia de la tierra y los frutos eran magníficos. Y lo que Dios había dicho era verdad y era verdad que había productividad. Dios no había mentido en nada, en absolutamente nada. Fue el error incorrecto, señores. Hoy nuestra comunidad vive a los gritos, lamentándose por toda la infamia de mentiras que corren en la comunidad. La gente maldicia, diestra y siniesa con las palabras. Y los argentinos están divididos. Si usted ve los discursos vergonzosos de nuestros políticos que en vez de llevar, no todos, por cierto, pero la gran mayoría, una palabra de paz, de reconciliación al pueblo, y dale que te dale, y sembrando el odio, y sembrando el odio, y sembrando el odio. Y tú ves, y eso se transmite a las familias, y hay familias que no se hablan porque tienen diferentes percepciones sobre la política. Ya nos peleamos por el fútbol y nos peleamos por todo. Y, señores, y hay un grito, una desazón, un país bello, rico, hermoso, productivo. Oiga, tire una semilla en el fondo de su casa y dígame si le nace algo o no. Un hermano de la iglesia me regaló una planta de tomate. Yo no tengo idea de eso, pero le respeto, por gratitud le dije, muchas gracias, hijo, ¿para qué me da esto a mí? Así que me orientó un poco ahí, me dijo, tiene que tener cuidado, porque si no, ¿para qué me da con tantas recomendaciones? Y hice lo que me dijo por WhatsApp, y tengo tres tomates. Le voy a traer la foto. De pronto me transformé en un experto agricultor. Pero no hice mucho mérito yo, ya venía con el mérito de él. Y funcionó. Señores, levante su mano al cielo, quiero que lo reciba por la fe. Este José había sido preparado, formado, y desde joven había desarrollado una mentalidad de creerle a Dios, creerle a Dios. Estaba en el designio divino. Le estoy diciendo esto, porque aún no un hombre de ese calibre, aún no un hombre de ese temple, lo afectó, lo afectó la situación. Señores, yo quisiera le pedirte hoy que este tiempo tan particular que vivimos en la humanidad, claro que te afecta, claro que te lleva al desconcierto, voy a decir, uy, 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 cambiaron tantas cosas. Pero sepa que Dios sigue siendo Dios. Su milagro está delante suyo. Créale a Dios. Hay una puerta grande que Dios va a abrir. Hay una tierra lista para ser alcanzada. Hay un futuro para ser logrado. Cuando todos te dicen que la puerta de salida es Ezeiza, cuando todos te dicen que la única opción, y te plantean mil cosas, quiero decirte, ey, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros. La iglesia aquí iluminando, la iglesia cumpliendo su rol. Usted es parte de un pueblo poderoso. Los pronósticos son desfavorables, pero usted puede cambiar los pronósticos desfavorables en pronósticos de bendición. Por favor, levante su mano al cielo. No, póngase de pie conmigo, porque usted está cómodamente sentado y yo estoy acá parado. Quiero que levante su mano hoy y reciba esta palabra. Dígame un amén, por favor. Mirá. Hebreo de Hebreos capítulo 13, verso 12 al 19. Qué bonito. Míralo esto, qué lindo. Por favor, si lo lees conmigo, Hebreo 13, del 12 al 19. ¿Me va a ayudar? A todos los que quieran un amén, que Dios los bendiga mucho. Al resto, que Dios los bendiga menos. Pero que te bendiga Dios. Dice así. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerde lo que dice. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber ido su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de la incredulidad. Por favor, hoy que renazca la esperanza. Pégale una patada a la incredulidad. Pégale una patada al temor, a las experiencias. No, pero oiga, la experiencia es respetable. Es de sabio respetar la experiencia de otro. Pero quiero decirte algo. Que tu experiencia no anule la obediencia. Quiero que lo recibas por la fe. El pueblo tenía una herencia, la tierra prometida, pero no creyeron. Se asustaron de las palabras incorrectas de los espías. La realidad amenazadora que le plantearon. Voy a decirte algo. Como se lo dijeron a Moisés. Aunque Moisés ha muerto, Josué, tienes que levantarte. Porque Dios te llamó a recibir una herencia. Estos tiempos difíciles no te detengan. No te quedes, hermano. Dios está con nosotros. Seguí adelante. Dios va a honrar tu fe. Dios te bendecirá. Declaro que ese Cristo que se levantó triunfante de la muerte de la cruz del Calvario. Él murió por vos, por mí, para el perdón de nuestros pecados. Pero contra todos los pronósticos se levantó triunfante al tercer día para darnos vida. Y vida en abundancia. Y ese poder que operó en Cristo Jesús opera dentro de nuestros hoy. Por lo tanto, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos levanta a su pueblo, a su iglesia hoy. Deseo que Dios te bendiga. Te levanto tus manos. Que seas prosperada, prosperado, bendecido. El milagro está delante tuyo. Se respeta el dolor. Se respetan las crisis de la vida. Pero no te detengas más de lo debido. Seguí adelante. Enjugá tus lágrimas. Poné tu mejor vención. Ah, Dios abrirá una puerta grande. El Señor honrará tu fe en el nombre de Jesucristo. Le digo al muchacho que trabaja en una concesionaria. Me dice, pastor, no lo va a cambiar el auto. No tengo planes, le digo. ¿Por cuánto tendría que poner diferencia? Y él me dice, como está medio nuevo, si usted lo hace ahora no sería tanto es la oportunidad. Vendedor el hombre. Y le digo, ¿cómo sería? Y dice, si usted busca, sería la versión full. La versión full sería esta, pero vale más. Y me contó los beneficios, pero se va mucho así. Y la otra versión, y la otra, tenemos cuatro. Digo, empecemos por la más, cuánto es la más pobre de todas. Y cuánto, y era la diferencia importante. ¿No tiene una versión del medio? Bueno, sí, pero no le conviene. Levanten su mano al cielo. Oiga, ponga la mejor versión. Ante la adversidad, ponga la mejor versión. Vamos. Saque toda la riqueza que usted lleva adentro. Créalo. Pastor, me da vuelta, no me cabe una moneda. Saque la riqueza que lleva adentro. Dentro de lo suyo hay potencia de Dios. Hay bendición de Dios. Tu país te necesita. Tu familia te necesita. Tu iglesia te necesita. Vos mismo te necesitas. Tu milagro está delante tuyo. Yo deseo que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios te prospere. Y que tengas un hermoso regresar a casa. Si te identificaste con esta palabra, oro por vos. Padre, en el nombre de Jesús. Oro que te bendiga el Señor. Que bendiga tu familia. Que bendiga tu sueño. Oramos por un milagro de sanidad, de bendición, de restauración. Seas prosperada, prosperado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si lo crees, dale un aplauso a Dios. Cantemos esta canción con toda la fuerza. ¡Gracias!